amigos y amigas como están sean bienvenidas y bienvenidos un día más al canal tejidos con david el día de hoy les traigo esta fantástica puntada de triángulo o para chal más que nada esta puntada bueno yo hice una puntada en cuadrado en rombitos y les pedí a ver si les gustaba que les trajera la puntada en triangular y pues aquí está y se las traigo bien vamos a aprender a tejerla ahora mismo bien vamos a iniciar con un anillo mágico y en el anillo mágico vamos a tejer lo siguiente vamos a tejer cuatro cadenas dos tres y cuatro un punto alto doble un punto cadena un punto alto doble una cadena y un punto alto doble uno más ahí está tiramos del hilo y subimos con tres puntos cadenas cuatro puntos cadenas perdón y tejemos un punto alto doble sobre este punto alto doble tres cadenas uno dos tres cadenas y un punto alto doble sobre este punto alto doble tres cadenas y los dos puntos altos doble de borde uno y dos este lo tejemos en medio de las cadenas y tenemos este triángulo para la tercera vuelta vamos a tejer cuatro puntos cadena damos la vuelta a nuestro tejido y tejemos el punto alto doble encima del punto alto doble de la vuelta anterior tres cadenas y un punto alto en la cadenita es decir, dejando una cadenita vamos a tejer un punto alto sobre la siguiente cadenita otro punto alto sobre la siguiente cadenita y otro punto alto sobre el punto alto doble de la vuelta anterior y ahí otro punto alto en este lado de acá y otro punto alto doble tendremos cinco puntos altos doble tejemos uno, dos, tres cadenitas y volvemos a tejer los dos puntos altos doble al final recuerden que el punto alto doble siguiente se teje alrededor de las cadenitas y tendremos este motivo bien, para la siguiente vuelta vamos a tejer lo siguiente subimos nuevamente con cuatro puntos cadena perdón, perdón, le damos la vuelta a nuestro tejido y los puntos altos doble a la orilla los puntos altos doble siempre van a ir a la orilla bien, tejemos tres cadenitas aquí está, y tejemos en estos lados de aquí en estas dos cadenitas principalmente vamos a tejer un punto alto para los rombos vamos a utilizar puntos altos para los bordes vamos a utilizar puntos altos doble de esta manera y vamos a ir tejiendo un punto alto sobre un punto alto de base bien, ya tejimos los cinco puntos altos ahora tejemos los dos puntos altos que corresponden a la orilla aquí introducimos el gancho aquí se les va a poner un poco socadito a este lado pero se teje, bien, y tendremos algo como esto tejemos nuevamente tres puntos cadena y los dos puntos altos doble de borde bien, de esta manera para el siguiente vamos a volver a subir con cuatro cadenas y tejemos el punto alto doble encima del punto alto doble de la vuelta anterior tejemos tres puntos cadena y un punto alto en medio de las tres cadenas de la vuelta anterior de esta manera, miren y tejemos tres cadenitas y dejamos dos puntos aquí dos puntos altos y nos pasamos al quinto y vamos tejiendo uno dos tres cuatro y cinco bien, y terminamos con este lado en este lado de acá bien, para la vuelta anterior perdón, para la vuelta siguiente vamos a tejer siempre cuatro puntos cadena y el punto alto doble encima del punto alto doble de la vuelta anterior y aquí ya vamos a formar otro motivo de estos en este lado de acá tejemos tres cadenitas como siempre dos tres y tejemos los dos puntos altos en las dos cadenitas tres uno dos y el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior tres cuatro y cinco bien, de esta manera bien, ahora vamos a tejer tres puntos cadena y un punto alto sobre este grupito de acá tejemos un punto alto doble perdón, un punto alto ahí, miren y tejemos tres cadenitas y volvemos a repetir este mismo procedimiento en este lado de acá para la siguiente vuelta volvemos a subir con cuatro puntos cadena y el punto alto doble siempre en el borde aquí está tres cadenitas de separación y los dos puntos altos que corresponden en este lado de aquí miren en las dos cadenitas y de ahí pues los cinco puntos altos normales los dos puntos altos normales uno dos tres cuatro y cinco y los dos de separación y los dos de separación tres tres cadenitas aquí no vamos a tejer ningún punto sino que nos vamos directamente al espacio de las cadenitas y tejemos los dos puntos altos sobre las cadenitas de la vuelta anterior y volvemos a repetir este mismo procedimiento en este lado de acá bien subimos con cuatro cadenitas y volvemos a tejer el punto alto doble sobre el punto alto doble de la vuelta anterior separamos con tres puntos cadena y tejemos un punto alto sobre las tres cadenitas de la vuelta anterior de esta manera tejemos tres cadenitas y dejamos dos puntos altos y nos vamos a los cinco puntos altos de en medio y los tejemos juntos y los tejemos juntos tres cuatro y cinco ahora ahora tejemos tres cadenitas y un punto alto sobre en medio de estas tres cadenitas de la vuelta anterior y en este punto en este punto y cinco aquí está tres cadenitas y hacer el punto alto sobre el punto alto de esta vuelta aquí tres cadenitas y hacer aquí en este lado de aquí los cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco y ahora tres puntos cadena el punto alto sobre este grupo y y volver a repetir el mismo procedimiento en este lado de acá bien para la siguiente vuelta vamos a tener estos grupos que nos hacen tres de estos mismos grupos es decir vamos a tejer nuevamente esta hilera en este lado de aquí vamos a tejer las cadenitas volver a repetir el mismo procedimiento que hicimos en las vueltas anteriores lo vamos a repetir en estas vueltas de acá bien volvamos como siempre se tejen los cuatro puntos cadena el punto alto doble en este lado de acá y de aquí recuerden vamos a tejer los puntos siempre tejemos los tres puntos cadena y los puntos altos sobre estos dos puntos cadena este de acá y de ahí tejer los cinco puntos altos así van a ir trabajando todas las vueltas necesarias hasta formar su chal una vez que llegamos al borde tejemos siempre aquí el último los dos últimos puntos altos en las cadenas de esta manera tejemos tres puntos cadena y nos saltamos este punto alto y volvemos a repetir el mismo procedimiento de los puntos altos en las cadenas bien este va a ser todo el procedimiento que vamos a hacer por toda esta vuelta hasta llegar a este lado de acá bien 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 para la siguiente vuelta tejemos nuevamente las cuatro cadenas y el punto alto doble siempre sobre el punto alto doble de la vuelta anterior aquí y tejemos tres puntos cadena un punto alto en medio de este punto al de este punto cadena perdón y tejemos dos puntos altos estos dos y tejemos cinco puntos altos los en este lado bien vamos dos tres cuatro y cinco bien sin tres puntos altos el punto alto sobre este punto alto de cadena perdón y tres puntos cadena y dejamos los dos puntos altos en este lado y tejemos los cinco puntos altos correspondientes de esta manera y dejando siempre los dos de lado estos dos y tejemos nuevamente tres cadenas y el punto alto en medio de ellas aquí miren y tejemos el punto alto nuevamente tres cadenas y volvemos a repetir el mismo procedimiento en toda la vuelta bien hasta ahora tendremos algo parecido como esto ya se nos van formando nuestros rombos en nuestro tejido bien seguimos terminando esta vuelta y vuelvo con ustedes para darle las indicaciones bien hasta ahora tendremos grupitos de uno dos y de tres bien todas las vueltas van a ser exactamente igual aquí en este lado de acá recuerden tejer los cinco puntos altos en este lado y de ahí tejer el punto alto en medio separados por las cadenas todo el mismo todo va a ser el mismo procedimiento hasta darle el largo deseado de su chal va a ser el mismo procedimiento bien espero que le hayan entendido a este video tutorial y si es así no olviden de darle un me gusta suscribiéndose acá abajito si aún no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para que te notifique una vez que os suba video tutorial y por favor compartan mis videos tutoriales porque eso hace todo esto posible para este tengo más vueltas esta era la muestra verdad tengo grupito hasta de cuatro vueltas un grupito bueno cuatro grupito entonces van a ir trabajando siempre la orilla con puntos altos dobles en toda esta vuelta de acá y de ahí ir aumentando poco a poco bien espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en el próximo video tutorial un saludo un saludo uno saludo y un saludo